Una fuente vinculada al terrorismo de estado ubica el cadáver de Naparra de forma creíble. El lugar se sitúa al norte de Mont-de-Marsans, estado francés, a una hora de Ziburu, lugar de la desaparición. El abogado Íñigo Iruín ha solicitado la apertura del caso en la Audiencia Nacional ante las nuevas pruebas aparecidas. El 11 de junio de 1980, Bakunin, que así es como se le conocía a Naparra, acudió a una cita que tenía en Ziburu. Estaba refugiado en Iparralde con tan solo 22 años y supuestamente el Batallón Vasco Español, organización de extrema derecha ligada a los aparatos del Estado Español, reivindicó el secuestro y su muerte mediante cinco llamadas a diferentes medios de comunicación. En uno de esos comunicados situaban la desaparición cerca de Saltaco, donde van el Oizune, y apuntaban después que el cadáver habría sido llevado por dos gendarmes, de los cuales ofrecían incluso su descripción física, a la zona de Dax. La búsqueda de su cuerpo fue intensa, hasta el punto que un lago cercano a Saltaco fue explorado por amigos buzos de la familia. En nombre de la familia, Eneco, hermano de José Miguel, ha dado las gracias a todos quienes han acompañado este tránsito de 36 años y ha subrayado que no hay tortura peor que una desaparición de este tipo. Se muestran expectantes pero prudentes. La madre, Celes Álvarez, también ha estado en el acto. El padre, Pachicu, falleció hace ahora diez años.